¿Qué es lo que queremos hacer? Las decisiones fortalecerán al grupo. El grupo que ha estado base ha estado entre los mejores de fútbol chinelo en los últimos tres campeonatos. No me cabe duda de que lo que hagamos desde incorporaciones tiene que ser muy puntual para poder fortalecerlo y mantener a la institución y al equipo en los primeros lugares. Eso no es tan fácil con el correr del tiempo, con el correr de los campeonatos, no es tan fácil sostenerlo. La Universidad Católica lo ha sostenido con diferentes técnicos. Eso es muy valorable. Y hoy empieza un proceso nuevo, tratando de buscar los mejores y tratando de obtener los mejores resultados. Nosotros venimos desde hoy pensando en lo mejor para Católica y vamos a hacer todo lo mejor de las decisiones que tomemos, de los trabajos que hago, para que Católica se haga más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!